¡Carp! ¡Carp! ¡Bienvenidos a un video de más de Magikarp Jump! Hoy tenemos al fin el episodio de Adornos Así que hoy vamos a hablar, vamos a verlos a todos en general Qué es lo que hace, vamos a hacer una pasada súper rápida por todos No voy a ponerme a analizar cada uno Y les voy a decir cuáles son las que más me gustan a mí Según mis estrategias y mis maneras de jugar, ¿ok? Cada quien puede tener sus mezclas que prefieran de Adornos o lo que sea Vamos a elegir, este, creo que son cuatro los que me parecen destacables Pero igual vamos a hacer como un pequeño equipito de tres Para que sea uno de cada cosa Así que planta de Shaming Primero lo que hace es darnos 14% más de KP o Experiencia Magikarp Para, este, en los alimentos Cada alimento que uno consume va a tener 14% más La vasija de Octillery hace lo mismo, pero con 10% en lugar de 14 Bien, Peluche de Sustituto es muy kawaii Pero es el de los peores que hay, francamente Solo sube el máximo de alimentos a dos Así que los alimentos que tengan, más dos Ramos en Flora, este, más monedas en eventos O sea, los eventos que dan dinero, les van a dar más dinero 28% más, de hecho, nada mal El cojín de Whimsicott, más puntos de experiencia de Criador 9%, no está mal tampoco Muñeca de Lirigan, que es de los nuevos Más eventos tras entrenar O sea, después de entrenar van a salir más fácil o mayor cantidad de eventos 6% más, de hecho Bonsai Sudogudo, más monedas en eventos 29% más de monedas en eventos En los eventos que dan monedas No todos los eventos dan monedas Así que es una de esas cosas que uno no puede aprovechar todo el tiempo Y yo en lo personal prefiero Y las recomendaciones que les voy a hacer Es de cosas que uno constantemente tiene Que serían beneficios que uno constantemente estaría recogiendo A diferencia de cosas como el bonsai Que bueno, el bonsai igual uno se lo consigue en la aventura Así que, tampoco igual El coquetero de Exeggutor Que da más monedas en ligas Después de cada batalla en liga Aún le dan dinero Aún le darían 12% más Estatua de Eevee Que lo que hace es más eventos tras ligas Después de que uno juega esas batallas Aún no pueden salirle eventos Y, este, pues sí, básicamente Lámpera de Lampen Más monedas al subir de nivel Los niveles que sube en Magikarp 5, 10, 15, 20, 25 Le dan premios a uno Esos premios van a tener 29% más de dinero La maqueta del SS Anne De los más caros que hay por aquí Creo que puede que el más caro Podrá ser ¿Será el más caro? No, no es el más caro El más caro es Eevee El más caro es Eevee, efectivamente Este, 450 Y lo que hace es darnos Más 68% de monedas en tesoros Lo que es muchísimo Aunque no todos los tesoros Tienen monedas Pero cuando salga el beneficio Es un beneficio grande Esa es la realidad Estatua de Age Slash 20% más de KP al entrenar Cada vez que entrenan 20% más de experiencia Z de Parasect Este, más KP en eventos Cuando salen eventos Que les dan KP Que son bastante, la verdad 16% más a eso Cartel Pesqueñín Da más uno Y la, este ¿Cómo se llama? El aireador de Starmie Lo que hace es Recuperar 10% más rápido Las habilidades Así que El aireador de Starmie Es Es bastante bueno La verdad es que hace Que todos los amistradores Sean más rápidos Aunque el aireador de Starmie Creo que hay que comprarlo ¿No? Ah no, no se lo dan Por haber pasado a la liga Es un premio de la liga Ok, así que No hay que pensar tanto en él No estoy dedicándome aquí A pensar en los que uno compra En los que no Simplemente estoy hablando De los que me parecen buenos En general No estoy haciendo ese discernimiento Entre ambas Sí quiero que sepan Que lo más importante Todo esto es que ustedes Pueden tener Todos estos que yo tengo activados Los que tienen check Todos estos Shaming, Octillery, Sustituto Wimsicott, Sudogudo Lampent Aegislash Parasite Y Pesqueñín Todos están activos siempre Aunque no estén todos puestos Siempre están todos activos Y es algo Es una distinción Que no todo el mundo Hace en su mente Pero es así Así que sépanlo Todos están siempre activados Activos Funcionando Como quieran llamarle Ok Ahora sí Vamos a hablar de los que Los cuatro Top cuatro Que me parecen mejores Planta de Shaming Y Vasija de Octillery Los alimentos Es algo que uno consume Constantemente En este juego Es de las cosas Que uno más hace En este juego Consumir alimentos Es una de las grandes cosas Que los hace subir de nivel No la más grande necesariamente Todo el tiempo Pero les ayuda muchísimo En ese proceso Si yo puedo tener 28% más Hacia esos alimentos Magikarp va a subir 28% más rápido Es lo que es Así que yo personalmente Recomiendo estas dos Y esas son mis primeras dos Siguiente Vamos al cocotero Exeggutor Que yo no lo tengo Ojo con eso Este Da más monedas Tras ligas Voy en ligas Bueno También es porque yo no lo tengo Porque yo les elijo Con por lo que ustedes voten Que hablando de votos Allá arriba a la derecha Va a haber una votación Para ver cuál Es el próximo objeto Que agregamos De los que me faltan Porque ya conseguimos A gran ninja Así que ya lo que sigue Es seguir continuando Con objetos Seguir consiguiendo Más objetos El cocotero Exeggutor Lo que hace es Bueno Ya les dije Más 12% Recuerden que Recuerden que Las ligas Uno no las juega Una sola vez Uno las juega La primera vez Hasta la batalla 3 Luego uno vuelve A jugar El 1 El 2 Y el 3 Y el 5 El 4 Y el 5 Luego uno juega El 1 El 5 Y luego el 6 Y el 7 La cantidad de veces Que uno repite Batalla Tras batalla Tras batalla La liga Es infinita Y si cada batalla Nos puede dar 12% más de monedas De todas las batallas Que uno hace Es un beneficio enorme Que uno no está recogiendo Francamente No tener exeggutor Es un poco problemático En ese sentido No problemático Pero es una gran ventaja Que uno no está consiguiendo Y eso es importante Ahí es mi tercero Mi cuarto Sería la lámpara De Lampent Uno sube De nivel rapidísimo Más que nada Los primeros 20 y pico 30 y pico niveles Uno los sube Así porque Cuando ya uno llega A niveles más altos Con solo comer un par de cositas Y todos esos premios Que le hagan uno Por llegar al 5 Al 10 Al 15 Y etc Son premios Que agregarsele Un cuarto más A esos premios Es muchísimo Si ustedes reciben 40 mil Van a recibir 50 y pico mil En lugar de los 40 mil Eso es mucho dinero Que no están recibiendo Tampoco Así que Otra ventaja que va a ir Así que ese es mi top 4 Pero Voy a agregar a ese top 4 Un quinto Solo porque soy especial Que es la estatuilla De Aegislash Que lo que hace Es que nos da 20% más KP Al entrenar Las ligas Uno las repite Y las hace cada rato Bueno Ligas es lo que uno repite Y hace cada rato Ahí está el cocotero Las dos que les dije al inicio Que son de alimentos Es algo que uno hace Cada rato también Este Niveles Uno los sube rapidísimo Y Quien sabe cuantas veces A ver Bueno La cantidad de niveles Que tengan Pero Son beneficios Que vienen extra Que son constantes Lo último que queda Es entrenar Entrenar es la otra Gran cosa De la que uno puede sacar Un beneficio Porque uno Entrena cada rato también Uno saca beneficio De entrenar Y es algo constante Que uno hace Y esa es la razón Por la cual Digo las que digo Pero quiero Nada más hacer notar Así para ir terminando El video Que ustedes Por ejemplo Pueden hacer una jugada Con Bonsai Sudowoodo Que da más monedas En eventos Muñeca Lilligant Que da más eventos Tras entrenar Y estatuilla de Ibi Ahí está Estatuilla de Ibi Lilligant Y Sudowoodo Entonces tengo Voy a tener más eventos Tras ligas Más eventos Tras entrenar Y más monedas En eventos Así que cuando me salgan Eventos Que me van a salir Mucho más seguido Gracias a las dos A la estatua Y a la muñeca El Bonsai Sudowoodo Nos va a dar Mucho más monedas Y de hecho Creo que hay otra Que también nos da Si más monedas En eventos También Ramos En flora Que van de la mano Vean que son Casi 60% Casi 60% Casi 60% Adicional que nos estaría Dando de monedas En eventos Si es que salen Eventos con monedas Pero igual Es un beneficio Grande que está ahí Y es otra jugada Totalmente separado Que es otra cosa Que uno puede agarrar Así que Ahí está Les dejo mi Como guía Slash Opiniones Sobre los mejores objetos Este Francamente Creo que hay combinaciones Buenas y decentes Que uno puede hacer Yo de todos modos Apuntaría Antes que conseguir Todos los amistradores A ir buscando Por lo menos Túrnense Porque yo sé Que uno va ahorrando Para conseguir Los amistradores Pero conseguir Amistadora adorno Amistadora adorno No viene mal No viene mal Pero bueno Es todo por ahora Si les gustó el video Recuerden darle a comentario Suscribirse Y si quieren ver más Minecraft Jump Dejenle un car Para hacer like Si no no Si no no Nos vemos en el próximo video Carp Carp ¡Suscríbete! 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 Gracias.